Vaya, y llegó el que nadie esperaba, ¿a dónde? Yo soy la fama, soy tristeza y sonrisa apagada, que con dinero se puede obtener, y escuchen por qué, doy placer, en regreso yo no pido nada, da trabajo llegar a la fama, y a la fama saber mantener. No tengo amigos, y si un amor fácil lo consigo, así de fácil lo he de perder, mi madre dijo, no creas en un gran tenorio, pararás en un sanatorio, y allí la fama no has de perder. Porque yo, yo soy la fama, soy aquel que la gente reclama, pero nadie puede comprender. Escucha yo, yo soy la fama, soy aquel que la gente reclama, pero nadie puede comprender. Y decían que yo no llegaba a aplausos, y llegué con más aplausos que nunca, el caballito de Troya. Porque yo, yo soy la fama, soy aquel que la gente reclama, pero nadie puede comprender. Ay, mi cantar es único, 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 a nadie se lo copia, escuchen, 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 ahora, tremendo el íbaro es. Porque yo, yo soy la fama, soy aquel que la gente reclama, pero nadie puede comprender. Cantantes se aproximaban, cuando cantar me oyeron, dijeron ese íbaro es de Puerto Rico, ese íbaro es primero. Porque yo, porque será, soy la fama, soy aquel que la gente reclama, pero nadie puede comprender. Alguien canta por cantar, alguien canta por cantar, alguien canta por cantar, y otro por alegría, yo canto por no llorar, ¿cuál será la pena mía? Porque yo, soy la fama, soy aquel que la gente reclama, pero nadie puede comprender. ¡Banda! Y agárrate que llegó, el que no esperaba, decían que no venía, y aquí llegué. Pa' que lo gocen en los caseríos, en la perla, y en Ponce, mi pueblo. Porque yo, soy la fama, soy aquel que la gente reclama, pero nadie puede comprender. Porque yo, soy la fama, soy aquel que la gente reclama, pero nadie puede comprender. Porque yo, soy la fama, soy aquel que la gente reclama, pero nadie puede comprender. Y este es el sabor, del que todo el mundo ha querido. Y no le digo adiós a Puerto Rico, le digo hasta siempre. Pero primero, respeta, respeta. ¡Gracias!